Hey que tal, buenos días, tardes, noches, lo que sea, cuando sea que estés viendo esta serie de Undertale capítulo 4 si no me equivoco Que onda amigos como están, como les fue entre semana podríamos decirlo porque apenas el video salió hace un día, pues yo estoy del otro día y así están las cosas Hoy pues en realidad estoy muy muy triste porque recordé el capítulo pasado de Undertale ahora mismo que pues está triste eso de que tuvimos que dejar a Toriel Aparte de que pues estoy corto de tiempo pues porque estoy grabando este miércoles porque pues hashtag auto explotación y pues así es Así que les prometí un poco de Minecraft Dungeons pero por alguna extraña razón no se guardó el progreso cuando me metí a esta dungeon que parecía infinita Entonces dije, nah, otro capítulo en la dungeon, mejor juego un poco de Undertale Este va a ser un capítulo corto por lo mismo del tiempo como les dije Y pues vámonos, afuera, sin miedo al éxito, crux Ok, he corrido 3 kilómetros, ya parezco Usain Bolt Ok amigo, puedes llegar a... ah, ya llegaste al final, crack, buena Pero, ¿qué no habíamos matado a este crack? Crees que eres muy inteligente, crees que eres muy inteligente, verdad En este mundo es matara, o será matado, asesinara ¿Quién va a ser matado? Ay, qué clase de bestia soy Nos está tirando acá la autoestima fuerte, porque nos están haciendo ataques personales más fuertes que los de los hilos de Twitter, así es No mataste a nadie en esta vez ¿Pero qué harás si conoces a un verdadero asesino? Morirás, morirás y morirás Está rompiendo la cuarta pared muy loco, porque nos dijo que esta vez no hemos matado a nadie ¿Pero qué pasa cuando nos encontramos a un verdadero asesino? Dijo, morirás, morirás y morirás Hasta que te canses de intentarlo Entonces, ¿qué vas a hacer? Matarás gracias a tu frustración O te rendirás en este mundo Y me dejarás el poder para controlarlo Soy el futuro príncipe de este mundo No te preocupes, ¿mi pequeño monarca o mi pequeña monarca? Mi plan es mucho más interesante Gran risa, ¿eh? Compa Flowey Ahora sí, Kuzwai Vamos a lo bueno Ahora sí empezamos loquísimos Mira, Undertale Por Dios, epicazo Este capítulo ya por eso se merece un 10 de 10 Bye, Toby Fox Grande, Toby Fox Esperemos que ya termines pronto el Delta Run Hay nieve Qué loco Estoy escuchando cosas raras Esto está poniendo muy turbio Y estoy caminando como 20 kilómetros Alguien me viene siguiendo Ey, eso es Sans Humano No sabes cómo presentarte a uno Compa, creo, algo así Volteate Y Y como Como Ajá Pues es que Es que como Puedes clicar No sé lo que significa en inglés Pero en español Como agita mi mano Algo así Pero como apriétala O sea Pues salúdame 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 Estoy quitando la serie de este momento Y se supone que estoy muy Asustado Volteate Y Sacude mi mano Aunque no significa eso Hola Qué trolleada, eh Qué trolleada Qué trolleada Siempre es divertido Como sea Eres humano, ¿verdad? Eso es muy gracioso Soy Sans Sans El escaleto Lo sé, bro Se supone que debo estar vigilante Si llegan humanos En este momento Pero Ya sabes Realmente no me importa capturar alguno Ahora Mi hermano Papyrus Es un fanático de cazar humanos Ey De hecho Creo que es él Allá Tengo ni idea Vamos por este Por esta cosa del puente Mi hermano hizo las barras Para defender a cualquiera Rápido Detrás de esa lámpara convenientemente Formada A ver si tiene la misma forma De mi cabeza y de mi cuerpo ¿Qué pasa, bro? ¿Sabes qué pasó, hermano? Han sido ocho días Y tú Ni siquiera Has recalibrado Tus rompecabezas ¿Qué has estado haciendo? Viendo a esta lámpara Es demasiado cool ¿Quieres verla? No No tengo tiempo para eso ¿Qué pasa si un humano viene hacia acá? Quiero estar listo Quiero ser ese Como supongo que se refiere A quien captura un humano Capturaré a un humano Después yo El gran Papyrus Y se pone una pose Super heroica Voy a tener todas las cosas Que claramente Merezco Obviamente Respeto Reconocimiento Finalmente Seré capaz de Unirme A la guardia royal Las personas Pedirán ser mis amigos Me meteré en una bañera Llena de besos Todas las mañanas Tal vez esta lámpara Te puede ayudar Sans No me estás ayudando Tú Huesos flojos Te haces perezoso Cada vez más perezoso Y cada vez más perezoso Todos los días Ey tranquilo bro He tenido un montón de trabajo Hoy Esqueletón Gran chiste Gran chiste Lo hizo con tonelada Y Ah ya ni siquiera Tuve que hacer eso Lo puso el juego salito ¿Por qué alguien Tan Bueno como yo Tiene que hacer tanto Para un poco de Reconocimiento Vaya Suena como que En serio Estás trabajando en eso Voy a irme A mis rompecabezas Otro chiste Muchos chistes De huesos Los comentarios del video Pasado son Ender Maury Quien dice que Pues si quiere una segunda parte Aunque como yo pensé Que no iba a ser muy apoyado Pues ya le avancé Un poquito al jueguito Aparte nos comentó Si subiríamos Un juego de terror Que es un plan Que estaría bueno Pero no me organizo nunca Miguel Correa Quien dice que No sabe que comentar Pero le gustó la edición Nice Aparte de Que pregunta La plataforma del juego Ismael Steven Hernández Mariano Quien nos da otro buen comentario De que deberíamos tener más subs Y pues Pues ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Davin Quien nos avisa que Llegó tarde Maurix Que nos avisa que Ya llegó Santiago Vargas Quintero También llegó un poco tarde Pero fue por YouTube López Morgado Juan Pablo Que nos comentó Que grande El Barno Que nos dijo que Si nos podría pedir Una colaboración Y chistes son mis horarios Cruc Micro De colaboración Recuerda que Si tú quieres salir En esta parte del video Lo único que tienes que hacer Es obviamente Estar suscrito A este hermoso canal Y comentar en cualquier video Tú saldrás en el video siguiente Si es que comentaste a tiempo Y si no Pues pa'l siguiente Ok Ok Puedes salir ahora Grande Sans Debes de seguir Él podría regresar Y si él regresa Tendrás que Tendrás que escuchar Demasiadas bromas graciosas Odio interrumpirte Pero puedes hacerme un favor Mi hermano ha estado Desanimado últimamente Sabes Él nunca en su vida Ha visto un humano antes Y verte Tal vez Haga su día No te preocupes Él no es peligroso Un millón de gracias Estaré Pues como cerca Sabes Nice Un punto de guardado La conveniente Lámpara Te llena con determinación A ver Veamos Se supone que todavía Tengo el teléfono ¿No? Ah Se llamando Nadie responde Oh rayos Así que Como te he estado diciendo ¿Qué? ¿Qué? Se confundió Se confundió Se están viendo los dos O de What 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 the fuck Oh what the fuck Sans Oh por Dios ¿Es ese Un humano? Y ese como de Hola buenas De hecho Creo que eso Es una piedra Oh Ey pero ¿Qué es eso Enfrente de la piedra? Oh por Dios ¿Es ese Un humano? Sí Oh por Dios Sans Finalmente lo hice Seré Seré Tan popular Bueno popular Tres veces Humano No puedes pasar En esta área Yo El gran papyrus Te detendré Y después Te capturaré Entonces Serás entregado A capital Entonces Entonces Pues no sé Qué será después Continúa Solamente si te atreves Jejeje Bueno Eso fue muy bien Sabes Eso estuvo bien No te preocupes Niño Te pondré un ojo Sabes Tendré un ojo Ahí ¿Eso qué es? Acá Algo se movió Acá Eso fue mi imaginación Solamente puedo ver Cosas que se muevan Si algo se estaba moviendo Por ejemplo Un humano Me aseguraré Que nunca se mueva De nuevo Dogoblocks Ah Eso es un perro ninja A ver La cara del dodo ¿Qué? He sido acariciado Al parecer no entiende Que lo estamos acariciando Pero no nos movemos Al mismo tiempo No sé cómo hacemos eso Bueno Yo creo que ahora sí Ya lo podremos dejar ¿No? Listo Ganaste Lesser dog appears Está muy bonito La verdad No te voy a mentir Pet 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 Jejeje Ok He muerto He muerto Mala mía Mala mía Mala mía ¿Qué mojo? Mantente determinado Lo sé Lo sé Lo sé Pero lo lamento Es que No puse atención Es que el perro Estaba muy bonito No tengo idea De por qué me cerró El juego Pero pues Todo bien Ya saben Si les gustó el video Compártanlo con su familia Con sus amigos Con sus perritos Todos bonitos Que necesitan un poco De cariño Por favor Denle cariño A sus perritos Amigos Con quien sea Si no les gustó También compártanlo Puede que quien se lo compartan Si les va a gustar Den like Suscríbanse Por favor Amigos Síganme en todas Mis redes sociales Que están aquí Apajito en la descripción Y como ya saben Hasta ahí quedó ¡Suscríbete!